Por esta razón, las personas le temen al viernes 13. La religión, la numerología y la propia historia argumentan este temor popular, cargado de creencias arraigadas de desastre y tragedia, pero el viernes 13 podría ser más seguro que cualquier otro día y estas son las razones. Muy a menudo, los viernes 13, la gente evita actividades peligrosas o se preocupa mucho más por estar preparados para cualquier imprevisto. Hay gente que incluso se queda en casa, esto hace que las calles estén menos concurridas. Una de las teorías sobre el origen del viernes 13 como día de mala suerte se debe a la persecución de los caballeros templarios que ordenó el rey Felipe IV de Francia el 13 de octubre de 1307. El rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó la detención de los caballeros templarios enredadas por todo el país. Los templarios fueron acusados de herejía, sacrilegio a la cruz y adoración a ídolos paganos. El temor que rodea al viernes 13 también proviene de la creencia religiosa relacionada con el invitado número 13 a la última cena, Judas, el apóstol que traicionó a Jesús y la crucifixión de Jesús en viernes 13, también conocido como el día del verdugo. Lo que ya era una gran fuente de ansiedad para todos, el tabú del número 13 se expandió con la cristianidad, pero también hacia áreas no cristianas. Los viernes 13 algunas personas están tan paralizadas por el miedo que se encierran en casa, otras no tienen más remedio que apretar los dientes y afrontar su día. Curiosamente es probable que se topen con un mundo menos peligroso. Algunas de las supersticiones más comunes son las siguientes. Número 1. No deberías construir. En algunos países se cree que no se deben iniciar nuevos proyectos o construir casas en este día. Número 2. No deberías casarte. En algunas culturas se considera que casarse un viernes 13 trae mala suerte al matrimonio. Número 3. No deberías viajar. Algunas personas evitan viajar en avión o en un coche en este día por miedo a accidentes. Número 4. Los 13 comensales. Otra superstición relacionada es que si 13 personas se sientan a comer juntas, una de ellas morirá en el próximo año. Número 5. No cambiar de casa. Cambiar de casa un viernes 13 puede traer mala suerte y problemas en la nueva vivienda. Número 6. No deberías cortar el pelo. Cortarse el pelo un viernes 13 puede traer mala suerte y problemas de salud. Número 7. No te cases con una viuda o viudo. Casarse con una viuda o un viudo un viernes 13 puede traer mala suerte y problemas en el matrimonio. Número 8. No hacer negocios. Algunas personas evitan hacer negocios o firmar contratos en este día por miedo a la mala suerte. Todas estas son solo supersticiones y no tienen alguna base científica. Así que no dejes que el viernes 13 te ponga nervioso.